Este es Siloé de Ciri TV para donde entero, el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo y Espino Hurtado. Para hoy, viernes 5 de febrero de 2021, estamos en el embase del río Cañanalejo, hay una lluvia que viene de los farallones, desde Villa Carmelo se está moviendo la nube, brisó un poco, ahora en la tarde acá en Siloé, pero fue una brisa muy leve. Este es Siloé de Ciri TV para donde entero, el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo y Espino Hurtado, que nos dicen que no hay ninguna nubea en el territorio, que todo está tranquilo, que el cable está operando normalmente, que hay energía, que el alcantarillo está funcionando bien, que el acueducto también está funcionando bien, el cable aéreo es siloé como ustedes lo pueden observar, las cabezas moviéndose tranquilamente, la lluvia fue de dos minutos y fue rapidita, comienza a ventiar en esta tarde, este viernes 5 de febrero de 2021, ahí está J.J., la niña Dulce María, dándole de comer a la bona. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo y Espino Hurtado para hoy, viernes 5 de febrero de 2021, Siloé de Ciri TV para el mundo entero. Siloé de Ciri TV para el mundo entero, este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo y Espino Hurtado, desde el embasco del río Peñuelo, ya vamos a grabar el río, las quebradas están en su cauce natural, se está trabajando aquí en el sendero del Cañoralejo, el río Cañoralejo en su cauce natural, no hay ninguna novedad, todo está tranquilo, en caso de que llueva, porque va a intentar llover otra vez, con mucho gusto haremos un informe especial si se demordan las quebradas o se presentan un deslizamiento. Bueno, ustedes pueden notar que el río Cañoralejo está creciendo porque está lloviendo en la parte alta, miren la verdad que aquí la gente no se da cuenta, por eso es que pasan las tragedias, porque cuando la gente vaya en los ríos, como en Meléndez, y llueve en la parte alta, se crecen los ríos, como va pasando en este momento, que se ha ido llevando las tablas, que es Siloé de Ciri TV para los monteros, se está creciendo el río Cañoralejo, porque la parte de arriba que ustedes pueden observar por la campana está lloviendo, y por eso, aunque no esté lloviendo acá en el embalse, acá en Siloé, en este momento el río está creciendo. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Otado para hoy, 5 de febrero de 2021, está creciendo el río Cañoralejo a estas horas de la tarde, y miren que todavía hay sol, y acá no cae ni una sola gota, medio brisó, pero, como ustedes pueden observar, está creciendo el río, porque en la parte superior, por la campana, está lloviendo. ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río creciendo? ¿Ahí se pasa? Pero está lloviendo la parte de arriba, ¿no? Sí. Y miren, ahí se suena que está creciendo más, mira. Informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Otado, el río Cañoralejo creciendo desde este momento de la tarde, cuando a las 3 y media de la tarde, acá en la ciudad de Cali. ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río Cañoralejo? ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río Cañoralejo? ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río Cañoralejo? ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río Cañoralejo? ¿Cómo hace para bajar la vaca con el río Cañoralejo? Gracias.